Amigos, les tengo un entretenido panorama para este viernes 18 de agosto. Una experiencia única junto a nuestra orquesta sinfónica, acompañada del coro de Antofagasta. Les traemos nada más y nada menos que Harry Potter, melodías mágicas de Hogwarts, en el Estadio Zócol a las 20 horas. Conoce más información de cómo adquirir las entradas aquí en culturaantofagasta.cl Podrás sumergirte en la experiencia de Hogwarts en la previa desde las 17 horas, donde habrá tienda, coleccionistas, concursos y mucho más. ¡Expecto Patronus! ¡No te pierdas! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!